¡Bravo! 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 El Adelphi El Adelphi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! 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 F.A. y P.E.R.G.O.S. La команда que se trató en primer giro es la división 2-2 son diferentes cosas después de ese partido pero la compañía de tu equipo se trató para el mejor partido en el campeonato como has dicho Andréa es la primera de la playoff en el primer partido de Barcelona como dijiste y tú que tiene una división que se trató en el campeonato el objetivo de hoy es que se trató en el campeonato y se trató en el campeonato pero vamos a ver en los ojos esto es lo que hemos terminado en el campeonato de nuestras patrocinadores y vamos a dar lo que podemos ganar hoy La Omonia y después de la eliminación del campeonato de Nuevo Paralmío se trató en el primer partido en el primer partido de 35 grados La Lafayette está en el 7 ¿Tienes el objetivo de la Lafayette? ¿Tienes el objetivo de la Lafayette? ¿Tienes el objetivo de la tercera parte? ¿Es difícil para ti? Es difícil para nosotros la acción de las tres porque es difícil por lo que hay entre las tres las dos omanos que el único modo es que la acción es que la acción y la acción y la acción y la acción de las dos grandes que tenemos el objetivo de la acción es un gran y difícil el objetivo de la acción si lo alcanzamos el objetivo de la acción ¿Qué es el objetivo de la acción de la acción el objetivo de la acción es un objetivo de la acción de la acción de la acción y la acción es un objetivo de la acción ¿Qué es el objetivo de la acción 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 ¿Qué es el objetivo de la acción de la acción de la acción y la acción y la acción de la acción Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 la Frenta está en el lado y está en el lado y Hayes se acceder a este penalti estamos en el 28 y Hayes un poco de metra y Kouzali va bloquear la bala ¡Gracias! 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 Η οποία τελείωσε την φάση με μια πολύ έξυπνη κεφαλιά Ξανά η Σέντρα, κοιτάξτε πως τρυπώνει η Φρέντα Και στέλνει την μπάλα με αυτή την πολύ έξυπνη κεφαλιά Στο παραθυράκι ουσιαστικά της Εστίας της Κουζάλη Ο οποία δεν μπορούσε να κάνει κάτι El 2-0 para la Barcelona, la cual, se me olvidó, olvidó que perdonó el penalti con la Hays. El Koulimbali ahora va a dejar la Aristo-Dému. El Koulimbali. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 효 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 buscando la Freda con una gran baalía el Zali va bloquear 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 en la relief el Zali va bloquear los Zali si se necesita Para la Barcelona, así como se presenta en realidad, porque aún no tiene terminado el jugador. El Acafú, que se despegue, el Haralambos, el Manou. Quiere el estirigma. Para la Zabá. Estamos en el 24. La Balea, la fuerza, la cifra, la cifra. La Balea, la cifra. La Balea, la cifra. ¡Gracias! 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 ¡Aριστοδήμου! ...να δούμε την Ιωάννου. Ακαφού. Έχει ανέβει η Σολομού. perdón y el chíper el haralambus de la acción Andréa, nos escuchamos 3 minutos, panique, el piso de los horarios con el aristo-dímuno la escena de bala en Koulibaly de aquí en Acafou Fredda Foul que se hicieron de la Fredda en Riga En la segunda hora se comenzaron a metrán y las 3 minutos el piso de los horarios Koulibaly el Acafou el aristo-dímuno que se controla el monoma y el piso de la escena de bala y el piso de la escena de bala el piso de la escena de bala el piso de la escena de bala y el piso de la escena de bala el piso de la escena de bala y Riga el piso de la escena de bala el piso de la escena de bala el piso de bala el piso de bala el piso de bala la escena de bala el piso 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 de bala ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!